Ya que tal estáis soltos, aquí soy Abast19 y hoy nos encontramos en modo carrera con el Paris Entertainment capítulo número 19 Si no me equivoco, ya antes de empezar y con vosotros aquí tendréis un enlace en la parte superior izquierda de la pantalla cual pone Capítulo anterior que por si habéis visto os invito a que le echéis un ojo chicos y atención porque el capítulo de hoy como estáis viendo ya Vamos a jugar cuartos de la Champions League contra el Chelsea, vamos a jugar doble partido y tenemos la eliminatoria completa O sea, ser la I de la vuelta, empecemos con la I de nuestro campo si no recuerdo mal y si no he visto mal Y simularemos dolorosamente, aunque me duela mucho hacerlo, contra el pick de Marsella ya que es el rival que está junto a nosotros a ganar la Ligue 1 Y estamos a los mismos puntos igualados, lo que por lo menos tenemos un partido de ventaja, así que si perdemos seguiremos igualados a puntos Y bueno, ya veremos, ya sé que es mucho jugármela, que tendría que jugar partido, pero es que prefiero ir tirando porque se nos acerca ya mismito FIFA 16 Y hay que meterle cañita a la serie y como no, una doble, o sea, la I de la vuelta de cuarto de la Champions contra el Chelsea va a ser una auténtica pasada Así que, vamos a jugar partido chicos y vamos a por el Chelsea, Chelsea, rival durísimo, rival que nos va a costar un montón y más en leyenda Pero bueno, recordamos que tenemos este pedazo de equipazo con Neymar con 90, el señor Luis 88, Sergio Ramos 88, bueno, tenemos un auténtico equipazo El señor Aguil 88 que vamos a dejarlo que descanse para que salga ya de cara al próximo capítulo Y vamos a intentar solucionar hoy la eliminatoria, así que la eliminación está bastante bien Le damos a jugar partido, leyenda 5 minutos despejado, parque de los príncipes Chicos, a por si en finales, vamos allá Y ahí lo tenemos chicos, partido de cuartos, parque de Neymar contra el Chelsea, lo acabamos de decir básicamente Y vamos a ver que equipo tiene, quiero ver también el cuadro de la Champions, sabéis que rival le ha tocado a otra gente Como por ejemplo al Bayern, el Múnich, el Olympiacos, que suerte Al Manchester City, el Galatasarais Y se puede decir que los cuartos más complicados es el nuestro Por cierto, está el Barça contra la Juve, que fue la final de este año, o sea, la última final de la Champions, en 2015 Que fue la final entre Juve y Barça, pues bueno, se han cruzado en este caso, en este modo carrera En cuartos, así que chicos, ojito con Hazard, eh Ojito con Hazard, ojito con Willem, ojito con Matic, ojito con Ramírez, ojito con Felipe Luis Ojito con Courtois, ojito con Costa, ojito con un montón de gente Pero vamos primero con nuestra relación, que es Lloris, Aurier, Ramos, Marquiño Y el señor Gaya, Matu y Dipo, va Pastore, Alex Sánchez, Harry Kane y Neymar Con esa media de 90, que esperemos que hoy vaya perfectamente bien Y por parte del Chelsea, ahí está el trocito de nuestro campo Que está dedicado a los seguidores, a los aficionados del Chelsea Tenemos a Courtois, Ivanovic, Cahil, Terry, Felipe Luis Uff, Matic, Ramírez, Oscar, Hazard, William y Diego Costa Esa defensa de 5, como estáis viendo, con 2 medio centro defensivos No os imagináis lo que nos va a costar superarla Ni os lo podéis llegar a imaginar O sea, increíble, pero bueno Chicos, tened en cuenta que puede ser que caigamos eliminados, vale Esta leyenda, la máxima dificultad que tiene FIFA 15 Ya sabéis que yo no soy tampoco un super pro, ni nada, ni mucho menos Y vamos a intentarlo con todas, 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 todas Quizás ahora metamos una paliza al Chelsea Pues puede ser, quizás no, pues no Pero vamos a hacer lo posible por vencer Y en 3, 2, 1 Arranca el partido, la eliminatoria más importante hasta la fecha, chicos La eliminatoria contra el Chelsea por cuartos De la UEFA Champions League Vamos allá, a por todas, a ganar Vale, vamos con... no Vamos, no Vamos con no Vale, hay que defender, hay que defender a muerte Ojito, balo para Costa, primer chute de primera Si paro Lloris De momento facilito, eh De momento facilito, en plan de que no nos han llegado Tampoco hemos llegado a nosotros, pero bueno Esto se está poniendo interesante Y hay que ir al ataque, hay que ir al ataque, chicos Porque hay que marcar un gol Hay que marcar en casita Hay que marcar y que sobre todo no nos marquen Porque se ha llegado perjudicial, máximamente Balón para... uff Uff Uuuu Vale, hay que buscar siempre eso, eh Hay que buscar los pasos entre líneas Porque pueden ser los que nos vayan mejor Y puede ser que nos planteen una ocasión Ojita al dato Ojita al dato Aurier, Sergio Ramos Me tiro Harry Kane La tira para atrás, que inteligentes son Vale Vale, perfecto, vámonos Vamos Ramos Abrimos para Pastore Pastore Neymar Alexis 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 Pégale ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué acaba de pasar? Acaba de meterse el central en medio Ha cortado el chute Tenemos un córner Tenemos un córner Y por favor, hacerme feliz por una vez en la vida Y marcar un córner de cabeza Joder ¿Qué va, tío? Y siempre Siempre, siempre Y no me cansé de decirlo ¿Por qué? Cuando saco un córner Se llevan ellos el valor luego ¿Por qué? Alexis Wow, faltaca Faltaca, 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 faltaca Tarjetaca Perfecto Vale Se lleva una tarjeta Minuto 30 Ha habido ocasiones Alguna que otra ¿Por qué no? Y tenemos una falta Y la falta, chicos Me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque está bastante lejos Uy, madre mía de mi vida, tío Madre mía Las tío bien, eh Habéis visto que le hemos tirado bien la falta Pero Al ser tan lejos quizás Le falta potencia Y es un hecho que hay que aceptar Y luego que Courtois, macho Pues, para meter una falta a Courtois Cuidado Vale, vamos a tapar Ahora sí No me lo puedo creer No puede ser ¡No! ¡Ujalo, Hazard! Ojo, ojo, ojo No podemos hacer penalti tampoco Bien, bien, bien Vámonos, Vámonos, Pastore Pastore, Harry Kane Harry Kane, espabilate, hijo mío, eh Espabilate porque Hijo mío No das una Ahí va, balón para Neymar 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 ¡Neymar! ¡Madre mía, Alexis! ¡Uuuh! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, madre mía, eh! ¡Córner! ¡Uf! Muy para atrás Pero puede ser ocasión ¿Qué dices? Me acabo de pitar El final de la primera parte Cuando le he controlado Una vez en mi vida El córner De pecho Pastore Y a punto de pegar Una volea increíble Que le da hasta el botón Vale, vale Ok Ok, ok Primera parte Vale, vale Me ha hecho eso Muy bien, muy bien Primera parte Hemos tirado ocasiones Los dos ¡Madre mía, gata, salga la City! Increíble Hemos tirado dos ocasiones Sobre todo nosotros más Como veis Cuatro tiros a puerta Y de momento Vamos, bien Es un partido La verdad que bastante interesante Bastante detenido Y ahora vamos a la segunda parte A la segunda parte Vale, ojo, rabos No, 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 no ¡Uf! Fatal, fatal chuta Fatal chuta, chicos Vamos, va Vale, chicos Atención Porque va a entrar el señor Kun Agüero Kun Agüero Confío en ti O sea, Kun Por favor Por favor Hoy puede ser clave el Kun Agüero Chicos Hoy puede ser clave Se baja Harry Kane Que no me ha gustado Mucho, la verdad Y que salga el Kun Agüero Y por favor Sentencia Si puedes Hunde los Hunde al Chelsea Kun Agüero Confío en ti Vale Való para Pogba 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 Rienta ¡Uf! Vale Hay que probar también Shooter de lejos Como que vamos a hacer Con Pogba Porque Algunos jugadores Como Pogba Tienen cacado Tienen bastante cacado La verdad Y eso hay que aprovecharlo Y contra el Chelsea Coe menos Y aprovecharlo Así que Vale, vámonos ¡Ojo! ¡Balón para el Kun! ¡Kun! ¡No ha llegado, tío! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado, tío! No ha llegado Porque se ha tropezado Algunas cosas raras, tío Vale, que ya hay todos A ver La defensa esa buena Vale, ¡ojo! No puede ser ¡Buf! ¡Qué paradón se había pegado Pero fuera de juego! ¡Qué paradón se había pegado! Pero ha sido fuera de juego Menos mal, menos mal, menos mal Por lo menos se va en Nicorne ni nada Y vámonos ¡Vámonos! Balón colgado Vamos, Kun Esta sí Esta sí Esta sí No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Que el Kun la baje Se la lleve con cuerpo Y luego no consiga finalizar, tío Me parece fascinante eso, eh Vale Te tiro otra, Kun Te tiro otra, hijo mía Vale, Kun Vale, Kun ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, Kun! ¡No! ¡No, Kun, tío! Tienes que marcar ahí, hombre Tienes que marcar Kun Agüero Por Dios Y chicos Me parece que va a finalizar así el partido Hemos tenido ocasiones ambos equipos Me parece que nosotros hemos tenido alguna más que ellos Pero finalmente Ahí está Final del partidito, chicos Cero a cero Hemos tenido ocasiones, pero O por la maldita defensa La presión Os he dicho al principio del partido Se va a notar esa defensa de seis Que tienen Perdón, no eran cinco, sino seis Pues tienen cuatro Y luego dos me decían defensivos Se va a notar Se ha notado Pero hemos conseguido romperla Dentro de lo que cabe Pero finalmente Y no han caído goles Porque o la paraba Courtois O los defensas cerraban al culo Y los llevaba Bueno, y varias cositas Pero Es lo que ha tocado, chicos Es lo que ha tocado Y vamos a seguir A ver Rueda de prensa Voy a elogiar a mi equipo ¿Por qué no? Y ahora sería muy bonito Pero tan, tan, tan bonito Ganar este partido Que lloraría y todo Voy a hacer una cosa Que es Aparte de cambiar a este hombre Por Stiglio Vamos a sacar a suplentes Necesito a jugadores recuperados Entonces Tengo que sacar algunos Flojillos Y tengo que meter A descansar a algunos Quiero tener descansado Mínimo a dos tochos Así que vamos a descansar A Pogba y a Neymar Y va a salir aquí El señor Jalilovic Con Berratti Depay Harry Kane Y el señor Alexis Sánchez Vale, este va a ser el equipo ¿Me la estoy jugando? Sí ¿Dejo a Neymar y a Pogba y abajo? Sí ¿Por qué quiero estar recuperado Contra Chessy? Sí, correcto Muy bien, chicos Pero Lo sé, tío Lo sé Mira, tengo que jugar así Y venga, vamos allá Le vamos a calentando Y a ver A ver A ver Por favor Ganar Sería muy bonito ganar Sería muy bonito Muy bonito Repito Muy, pero que muy bonito Ganar este partido Y importantísimo La verdad Para la liga Vale, bien Depay Marca el gol Depay en el 27 Empezamos ganando el partido Esto me está gustando Primera parte Ahí está Finalizamos De momento De tarjeta amarilla para ellos Un golito de Depay Otro Doblete de Depay De momento esto pinta muy bien Ganado Ninguna lesión Ninguna tarjeta amarilla O sea Dos tarjetas para ellos Dos goles para nosotros Perfecto Y dime que acaba así Vámonos Vámonos Y vámonos Perfecto chicos Perfecto 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 Perfectísimo Venga Cancelamos aquí Mirad Mirad las medias Como vemos Hazard 88 El señor Oscar 84 El señor Costa 85 Bueno Por lo que son Unas medias potentes Potentes Y ahora Pasamos los dos últimos días Espero que No haya gastado mucha energía A las simulaciones En teoría Se cansan O hacen menos ¿No? Y artillería chicos La artillería sale Sale este Sale Neymar Por Sanchez Va a salir Depay Se lo va a merecer Porque está cansada Alexis Y luego lo sacaremos Subimos al señor Pogba Que entra por No Por este no Me he equivocado Por Jalilovic Y los vamos a intercambiar Me va mejor Pogba por la otra banda Bueno Que le echemos a Pogba por la otra banda A ver que tal nos va También 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 Tenemos a Uriel Que lo ponemos Y a Jalilovic Lo quitamos Y sacamos al señor Matuidi Que está más recuperado Y por último Por último Por último Mantenemos esto Muy bien Pues chicos Este va a ser el equipo Que va a salir Como veis La defensa está muy cansada Muy tocada Pero es que no tengo centrales Tío No sé cómo me lo monto Así tenemos a Zouma 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 Es que no puede jugar Zouma Chicos Tengo que sacar artillería Guardamos la acción Me la juego con centrales cansadillos Lo sé Pero bueno Ya miraremos Se me olvidó antes poner A mí la simulación Podría haber puesto A uno de ellos O sea a Zouma Pero bueno No pasa nada A mí este para el próximo Tengo un bastante equipo Y me deseará Claro Vas a jugar sin duda Señor Nismal Así que Chicos Se ha ido todo bien Dentro que cabe Vamos a mirar un momentito La tabla de la liga Porque me Tengo curiosidad A ver cómo está Vale Pasamos Pasamos Aquí la tenemos Estamos con 60 Con 3 puntos más Y un partido menos Chicos O sea Ahora podemos perder Hasta 2 partidos Y seguiríamos por delante O sea esto Hay que aprovecharlo Para ganar la liga Con esta diferencia Que hemos conseguido ahora Y también me interesa Mirar el calendario Porque me parece Nos han puesto un partido Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Pues sintiéndolo mucho Posiblemente este partido Vaya a ser simulado Porque jugaremos la final O ya veré Cómo me lo monto Si jugamos este o este Porque Madre mía O sea Está todo Que el calendario Se está petando Con partidos muy importantes Y estamos llegando Con jugadores tocados Lesionados Pero bueno En lo que ha tocado Hay que afrontarlo chicos Y vamos contra Chelsea Leyenda 5 metros despejado En Stamford Bridge Vamos a ganar en su campo A por semifinales en su campo Y que les duela Con esa artillería arriba Vamos Ahí lo tenemos chicos Chelsea Contra Paris Saint Germain La vuelta En Stamford Bridge Estamos en territorio enemigo Esta vez tenemos Tenemos poquitos aficionados De nuestro bando Casi todos estamos En territorio enemigo En la eliminatoria Mira todas están en empate Así que es todo Un sorteo El que pase Pero sobre todo Lo bueno que tenemos ahora chicos Que vamos con ventaja Tenemos la pequeña ventaja De que si marcamos Fuera un gol Ellos tienen que marcar El 1-1 Y el 2-1 Así que hay que ir a por un gol Hay que ir a por dos goles Y así ellos tendrán Que marcar mínimo Un gol más Que entros Ya que el empate Nos valdría a nosotros Porque si marcas fuera Vale el doble Y ellos como estos Marcaríamos Pues sí Así que Vamos a dejarla en acción Vamos a volver a dejarla en acción Que es importante Por si acaso Tiene algún cambio Nosotros por ejemplo Hemos sacado Depay En vez de Alexis Y el señor Curabuelo En vez de Harry Kane Y vamos allá Y el señor Berratea Mira ahí tenemos al Chelsea Con el señor Courtois Cilicueta Cagil Terry Y el señor Felipe Luis Matic Ramírez Oscar Hazard William Y de costa El único cambio Es el que se les ha lesionado En el partido Que han hecho contra nosotros Pues tienen ahora El señor Cilicueta Así que Respiramos Ahí está nuestra aleación Lloris Aurea Ramos Marquiños Iga ya Matuidi Berratti Pogba Depay Agüero Y Neymar Hemos hecho el cambio De Berratti Por Pogba A ver que tal nos va Y chicos Yo de momento No voy a poner ofensión Ni nada Voy a ir con la calma Vamos a ir Con tranquilidad Vamos a ir A por todas Sacamos otros Y ya sabéis La filosofía De hay que marcar un gol Tocando el balón Jugando bien Y pasar Porque el gran objetivo De este modo carrera Se puede decir Que es La Ligue 1 Y la Champions League Ojo 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 No Berratti Ah Que dices Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Acabamos de romper Su defensa En 3 malditos Pases Y no hemos podido marcar Porque el señor Kun Agüero No estaba atento Al pase De Depay O sea Increible Pero bueno chicos Como decía El objetivo De este modo carrera Se puede decir Que en la Liga Bueno Ganar lo máximo posible Pero que bueno Aún no está nada ganado Podemos perder la Liga Podemos perder la Champions Podemos perderlo todo Bueno Algunos títulos ya los hemos ganado Pero Pero hay que ir a por todas Hay que ir a por todas Y ojito con esa entrada Que me acaba de sacar La tarjeta roja Chicos Acabamos de destrozar El partido Chicos Acabamos de destrozar El partido Somos un jugador Menos Y esto Hay que cambiarlo Hay que Uff Poniendo a Matuidi Aquí debajo Yo creo Matuidi con Ramos Y no tenemos centro En el campo Ahora Medio centro En el campo Defensivo Vamos a ver un jugador Por si acaso Pues chicos Esto les pasa Vale Esto les pasa Pero ya vamos a marcar Nosotros primero Y ahora ellos Los han marcado Y tenemos Un expulsado O sea Hazard es una auténtica Máquina Metiendo faltas O sea Ojito a la falta Que ha metido Hazard Tío Increíble Yo no sé Qué pasa Que siempre juego Contra el Che Si me tiro una falta Me marca Hazard Pero bueno chicos Tranquilidad Tranquilidad Hay que seguir adelante Madre mía Tío Si es que ahora Tienen mil huecos Tienen mil huecos Tienen mil huecos Sácala Madre mía Madre mía Madre mía Vale Vale Kun Pero corre hijo mío Corre Kun Corre tío Madre mía El Kun Vale Depay Qué bien Qué bien Mencis Qué bien Mencis Qué bien Mencis Recorte de Mencis ¿Dónde vas? Dejo clavado Haz el pase Para nadie tío Para nadie Para nadie Vale Ojito a la falta Porque este hombre Tiene un pie mágico Para las faltas O sea Es lo que ha pasado Es lo que ha tocado hoy Hoy El Chelsea Madre mía Depay Joder Muy bien Depay Pero no veas Como está corta Chicos Hoy Al habernos expulsa Un jugador Nos han matado Y luego la falta Encima que la falta De la expulsión Si haga un gol Pues Destroza mucho Destroza mucho chicos Nos han metido El 2 a 0 Hay que meter Ahora dos goles Esto Se ha complicado Muchísimo No puede ser Madre mía Tío Madre mía Tío Madre mía Tío La defensa Que tenemos Nos ha hundido Chicos O sea Mirar 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 Pero como se puede permitir eso Tío No se puede permitir Vale Neymar Vamos Es que yo también Que mala suerte Que tengo Yo también Que maldita Mala suerte Que tengo Chicos Yo también Que mala Suerte Tengo O sea 3 a 0 Minuto 40 Yo soy Uno menos Vamos Tío Confío en ti Tío Confío en ti Kun Vamos Kun Vamos Kun Mételo En serio No ha llegado No ha llegado A chutar No me pita Falta Y encima Me lesiona Al Kun Agüero No me ha pitado Falta ahí Encima Tengo un expulsado Nos meten 3 goles Y se me lesiona Al Kun O sea Chicos Blanco Y en botella Si Leche O sea Este partido Está No 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 complicado O sea Está complicadísimo O sea Está tan 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 complicado Que es Prácticamente Imposible Remontarlo Hasta nuestro jugador Este Y ahora Para el final de temporada Se nos va a lesionar Bueno El estrella No porque Neymar Pero el segundo Juego al estrella Uno de los estrella Se nos va a lesionar Vaya Vaya Vamos Neymar Vamos Ney Vamos Ney Pégale ya Joder Courtois Tío Joder Con Courtois Encima Courtois Tío También Encima El cabrón Se las para Toda O sea No me deja ni marcar El gol del honor Tío Ojo Uff Si siguen así Sin duda Ay madre mía Chicos Ya está Es que se ha acabado Se ha acabado Corner chicos Y vamos a buscar El gol del honor Vamos a buscar Aunque sea el gol del honor Vamos a buscar el gol del honor Aunque sea Te abra aquí Sale Ney Neymar Te la tiro Neymar Te la tiro Vale 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 Sería tan bonito Neymar Que le marcaras este gol Al señor Courtois Tan 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 Si Si señor Si señor Me da igual Lo celebro ¿Por qué? Porque le hemos marcado un gol Al maldito Courtois Chicos Ahí lo tenemos Nos vamos con un 3 a 1 Pero Al fin y al cabo Es Un golito Creo que Y que ha pasado Que ha entrado Le ha dado Luego la para El cabrón casi la para Tío El cabrón Ha entrado el balón Luego La ha intentado sacar La ha pegado al palo Vamos a comprobar Queréis comprobar Si ha sido gol ¿No? Realmente sé que queréis comprobar Si ha sido gol Así que Vamos a acercar Y Ahí tenemos La clara demostración De que el balón Ha entrado Chicos Pero un trozaco Ha pasado Y Boom Se ha metido Lo que Courtois ha llegado Y le ha intentado parar Y le ha dado el palo Pero No ha servido para nada Minuto 83 3 a 1 Chicos Si señor Un golito Ya ha marcado un golito Ya estoy contento Me voy Por lo menos con la clara de alta Que me han expulso a un jugador Mi equipo se ha hundido Pero Ha conseguido marcar un gol Hemos conseguido marcar un gol Chicos Y eso Es bueno Eso es muy bueno Y Voy a intentar que no me marquen más Obviamente La verdad Así que Vale Balón para Harry Kane Harry Kane Harry Kane Harry Kane Harry Kane Que bien Harry Kane Ojo el centro para Neymar Neymar Ah Vale Ojo eh Ojo 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 Vaya paz Si está solo aquí William Que hace aquí solo William Y ahora si chicos A puntito de finalizar el partido Nos vamos a ir con la derrota Estamos eliminados De la UEFA Champions League Contra el Chelsea Contra el Chelsea chicos Como lo estáis escuchando Hemos caído contra el Chelsea Pero No pasa nada Peores cosas se han visto Peores cosas se han visto Bien Lloris Bien Lloris Y vamos a intentar la última con Neymar Vamos a intentar la última con Neymar Que hace el pase para Harry Kane Harry Kane La hace para Berratti Berratti Y no da tiempo El árbitro chicos Final del partido El Chelsea Pasa a semifinales Nos hemos quedado En cuartos chicos Ya sabemos que es un rival muy duro Hemos aguantado muy el primer partido Pero Ese error que hemos cometido Al hacer la expulsión Al hacer esa falta Hazard Y el árbitro no se porque va a sacar la roja Osea ya de primera 6 minutos 7 Me saco la roja Este árbitro es un matao Me ha sacado la roja En el minuto 7 o 8 Más o menos Pues nos va a fastidiar el partido Completamente Osea es que es como Un partido que tienes que jugar tanto Te expulsan a un tío En el minuto 8 Tu equipo hace boom Donde vas Pero chicos Es lo que nos ha tocado Estamos eliminados De la UEFA Champions League Algo que duele Pero Es así Hay que afrontarlo Juega lesionado Encima Nos lesiona el cuero abuelo Tres semanitas Pues muy bien Muy bien Muy bien tío Muy bien Un capítulo que iba increíblemente bien Ha acabado chicos Así Así de mal Pero bueno Pasamos unos pocos días Ya de paso Vamos a simular este partidito Y lo dejamos por aquí Ya preparadísimos Para La siguiente semana Que aún tenemos cosas No tenemos objetivos No hemos ganado la Champions Pero tenemos La Copa Nacional Tenemos la Copa de League Y la League One Para ganar Y finalizar con un grandísima Con una grandísima temporada Sin la Champions Pero con una grandísima temporada Al fin y al cabo Así que Nada más chicos Hasta aquí El capítulo de hoy Eh Siento muchísimo esta eliminación Pero ya sabéis Porque ha sido Ha sido la La expulsión Ha dolido mucho Y luego le ha seguido Esos tres goles Que nos han metido En la primera parte Luego nos ha aguantado Un poquito mejor Pero ya es que era Algo muy complicado La verdad Así que nada más chicos Espero os ha encantado Vamos a poner Último jugador Perfecto Guardamos Nos vamos a calendario Y lo dejamos por aquí ya chicos Así que nada más Espero os ha encantado Si os dais un placer Muchísimos Si compartís las reuniones Un placer Muchísimas gracias Siempre la cabeza bien alta Vamos a por los títulos Que nos quedan Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito